No sabía de tristezas ni de lágrimas Ni nada, que me hicieran llorar Yo sabía de caricias, de ternura Porque a mí desde pequeño Eso me enseñó mi mamá Eso me enseñó mamá Decí muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía Yo vivía muy bien Yo vivía tan distinto Algo hermoso, algo divino Lleno de felicidad Yo sabía de alegrías Toda la belleza de la vida Pero no de soledad Pero no de soledad Decí muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía, yo vivía muy bien Hasta que te conocí Y la vida con dolor No te miento, fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde Comprendí que no te debí amar Porque ahora pienso en mí Mucho más que ayer Pero mucho más Ay, cuando yo te conocí Mira, 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 mira Y la vida con dolor No te miento, fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde Comprendí Que no te debí amar Porque ahora pienso en ti Mucho más que ayer Pero mucho más Que no te debí amar Y ahora quiero que me digas Si valió o no la fe Ay, haberte conocido Porque no te quiero ver Es que tú fuiste nada Y muy nada conmigo Por eso no te quiero No te quiero ver jamás Y ahora quiero ver jamás ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.